¡Señor! ¡Por favor, no me dejes! ¡Señor, por favor! ¿Y esta qué es lo que quiere? ¡Señor, por favor! ¡Gracias a Dios! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Espere! ¡Señor! ¿Qué quieres? ¡Señor! Yo necesito llegar al otro lado, por favor. ¡Yo no tengo tiempo para esto! ¡No, señor! ¡Señor, por favor! ¡Yo necesito llegar! ¡Hágalo por mi bebé! ¡Mire! ¡Necesito un mejor futuro para mi bebé, por favor, señor! ¿Quién te habló de mí? ¡El halcón! ¡Ok! ¡Mire! ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Me voy a llevar? ¡Sí! ¡Súbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero adiós! ¿Y si no sabes por qué me pagas con esa miseria? Es que... Es que nada. Yo no permito que nadie juegue con mi trabajo. Que no tengo más, señor. Eres un... Permítame cruzar aquel lado. Y le prometo que le mandaré todo el dinero que le falta. ¿Tú piensas que yo te voy a dejar cruzar al otro lado por esa miseria? Se lo prometo. Yo no acepto promesas de nadie. Por favor. Yo no te voy a dejar cruzar al otro lado. Es que no tengo más, señor. Por favor, señor, tenga piedad de este muchacho. Piedad. Esto es un trabajo, niña. No una obra de caridad. Yo necesito cruzar aquel lado, señor. Y yo necesito llevarle dinero a mi familia. ¿Cómo la ves? Señor, son tan solo unas monedas. No me interesa, niña. Por Dios. Necesito cruzar aquel lado. Consigue dinero. Si no, no te voy a llevar. Mi mamá está muy enferma y... Necesito ayudarla. Pobrecito. Estoy diciendo la verdad. Señor, por favor, hoy es él que necesita su ayuda. Pero mañana también usted podría estar en la misma situación. Tú no te metas. Sé que usted no es una persona de malos sentimientos. Usted sabe perfectamente que en todo lo que estamos aquí... ...lo hacemos porque queremos mejorar nuestra calidad de vida. No te hace falta, señor. Eso no pago, si ese es el problema. Tú ahí. Amén. Vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡La policía! ¡La policía, no! Ay, tengo mucha sed. Ya estamos en el desierto, no hay agua. Señor, paje el vehículo, por favor. Con los documentos, señor. ¿Qué pasa? Escucha. ¿Qué? Creo que es la policía. ¿La policía? Estamos perdidos. ¿Qué? Perdí a este señor, ¿qué le pasa? ¿Se cree chistoso o qué, señor? ¡Bajen del vehículo! Ya, ya, tranquilos. Sí, 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 sí. Escucha. ¿Usted está escuchando? ¿Y los documentos? ¡Los documentos, señor! Habrá que ayudarlo a buscarlo, ¿eh? Sí. Revisa los documentos. Sí, señor. Vea que todo esté en orden. Sí. Creo que le están pidiendo los documentos. Tengo miedo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, mantengan la calma. Por favor, no se desesperen. Tienes que mantener la calma porque si no nos van a escuchar. Tranquilo. Vamos. Al parecer, lo noto un poquito nervioso, señor. ¿Por qué será? ¿Nervioso? No, para nada. Está nerviosito el señor, sí. Como si nos ocultase algo. No, no. Puede ver los papeles, así de que todo esté en orden. En eso estoy. Gracias. Se dice bien esos documentos, Pablo. Sí, señor. Yo creo que vienen para acá, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡No nos descubran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si nos agarra, no puedo... No podré cumplir el sueño, mi mamá. ¡Ay! ¡Silencio! Tranquilo, tranquilo, que hay que mantener la esperanza de que no nos va a pasar esto, güey. ¡Ya! ¡Cállense, que no pueden escuchar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Shh! ¡Ya, por favor! ¿Alguna novedad? Al parecer, el señor tiene razón. Todo está en orden. ¡Vaya, vaya! Lo que no entiendo es que si todo está en orden, ¿por qué está tan nervioso? Oficial, ya le dije que no estoy nervioso, para nada. Está temblando, caballero. Es el clima. Usted sabe cómo es. Clima. Se ve sospechoso, señor, ¿no? Dale sus papeles. No podré cumplir el sueño, mi mamá. Respira. Respira. Nos regresaron a toda casa. ¡Dios mío! No. No. Yo necesito cruzar aquel lado. Yo invertí todo mi dinero en esto. Yo no solo odio mi dinero. Sino que abandoné absolutamente todo por este sueño. Chicos, por favor, hagan silencio. No. Yo no puedo fallar. Tienen que calmarse. Vamos a llegar al otro lado. No importa nada. Así es lo último que hagamos. Y por ese poco, en cualquier momento, los policías abren esa puerta y nos devuelven a todos. Sin miedo. Por favor, mantengan la calma. Tienen que hacer silencio. ¿Estás seguro de que en ese vehículo no hay nada? Se lo juro. Siendo así, podemos revisar el camión, ¿no? ¿Revisarlo? Así es. Pero, ¿y por qué tendrían que revisarlo? Para confirmar si lo que usted no está diciendo es cierto, caballero. Pero, por supuesto que es cierto. Hay que proceder. Sí, señor. Escucho a un policía que está cerca. Pues, cállense. Señor, yo... Yo se lo puedo explicar. ¿Qué va a explicar, señor? No tienen que revisarlo. Pueden confiar en mi palabra. ¿Y por qué tendríamos nosotros que confiar en su palabra, caballero? Porque yo... No confiamos en la palabra de nadie, señor. Deberíamos abrir esa puerta y salir corriendo de aquí. Cállate. De aquí nadie va a salir corriendo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Para salir libre de esto. No. No estamos haciendo nada ilegal. Me parece poco que vamos a salir ilegal de aquí. ¿Te parece poco? Si progresar... es algo ilegal, pues todos estamos... presos. Y además, todos vamos hacia un mismo objetivo, que es cruzar la frontera. No nos quedan opciones. Y eso nos hace luchadores por lo que estamos haciendo. Es que en la ciudad no hay oportunidades. Pablo. Revise la parte trasera del camión. Sí, señor. Como mande. Yo me quedaré aquí con el señor a... evitar que se vaya. Sí, señor. ¿Y por qué tan nervioso? Que lleva ahí adentro. Es solo mercancías de trabajo. Sí, señor. Vamos a ver. Pero callados. Vengan. ¡Vengan! ¡Vengan! Espero que no tengan nada que explicar. Señor. Dios. No sabía que me estaban quitando. Señor policía, por favor. Bajen en este preciso momento del camión. No, no. Por favor. No lo hagas. No estamos haciendo nada malo. Solo queremos cruzar, por favor. Necesito que bajen inmediatamente. ¿Usted sabe por qué lo hacemos? Señor. Hágalo por mi bebé. Necesito darle una mejor vida. Y un mejor futuro, por favor. Tenga compasión, señor. Por favor. ¡Pablo! ¿Encontró algo, Pablo? Pues... Jefe. Por favor. No. ¿Pasa algo? Déjame cruzar, por favor. No. Estoy hablando, Pablo. Todo se encuentra en orden. Señor. Le pregunté si pasa algo. No, no. Todo está en orden. Entonces, ¿tendré que le avise el camión yo mismo? Sí, por favor. Adelante. No hace falta que venga. Puede seguir con el señor para que no se vaya. Estoy revisando y todo está en orden. Parece que él tiene la razón. En ese caso, voy a volver con el cofer. Sí, sí. Vaya. Gracias. 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 Gracias el nombre de mi mamá, señor. Que Dios viva la vida. Por fin, Dios mío, gracias. Gracias. Por fin, vamos a poder conseguir el futuro que tanto queríamos. Gracias, señor. Mi bebé. Mi amor. Vas a poder tener un mejor futuro. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Por fin, gracias a Dios. Gracias. Hola. doctors. ¿Everyone podrían olvidar esta cosa. ¿Quién. Yo soy soy chico. Porque se观ó mucho Scott. Tejoro. Muchísimas. Cu contagio. Este doctrine es mucho amor. Agreio. Buscamos